¿A dónde vas cuando desapareces? Dime algo real sobre ti. A veces tengo que ir a lugares que me hagan sentir yo mismo. Necesito hacer cosas que me recuerden que tengo el control. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, mirando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca, tiromo por el camino Relacionamiento